El título al stream Bueno, mando un abrazo grande a la gente que entra al stream, a saludar A apoyar con su like, como siempre Ahora de momento me quedé sin trabajo, así que voy a estar haciendo stream bastante seguido Les agradezco un montonazo con su like, ayudan a que la transmisión tenga más alcance Ahí estamos, ya le cambié el nombre, ahora es Trueno vs Asesino Tremendo, Truenito vs Asesino Y vamos a, quiero ver si acá encuentro, uy, como carajo encuentro Este, una cosa así Hasta el minuto 45 es ahora ¿Y cuándo fue? 45 menos cuánto dura esta? ¿Cuánto dura la batalla que vimos recién chicos? ¿6 minutos? No, 6 minutos no, 13 minutos 45 menos 13 ¿Cuánto es 45 menos 13? Menos 10, sería 35 35, 32 Ah, bueno, estoy pifiendo duro Bueno, más o menos ahí, un poquitito antes porque la debo haber parado como un mulo Dejamos por ahí Bueno, esa que acabamos de ver era Waz vs Asesino Reacción Perdónen las vueltas, pero ya está Quería dejar todo Todo Bien, bien prolijito Vamos con la última batalla de la noche Gente, ahora sí Trueno vs Asesino En la Red Bull En la final internacional 2019 Vamos con la última batalla de la noche Man Oh Dios 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 ¿Ritmo con España? ¿Ritmo con España? Bueno, bueno, bueno Los dos tuvieron buena apuesta en escena, buen flow Pero la verdad que me parece que tuvo mucha más coherencia y más agresividad asesino Más allá de que Nuna se fue del compás Ya había acotado en la primera parte del patrón Así que para mí ya va sumando puntos asesino Ya hay una boche de gente Le mando muchos saludos a todo el mundo Seguramente la mayor cantidad de gente que nos está viendo es de México Le mando un saludo grande a Ecateponc, Ecatepec A Ciudad de México, por supuesto ¡Gracias! 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 Bueno, chínhou! ¡Fuera! No se va para el fondo del mar. No es gracioso. No tengo más de un baladio. Demasiado flow. Lancio. Accio. Acacionado. Vivo como un calcio. Te pago por encima. Marcio. Me da los cortes. Cuando ponen. No la ponen. Me cortan de un bote. Por fin. No estoy en la playa. Como en Barcelona. O los pibes. Los gays. Hacen 10 y 10 mil. Las zonas de la generación. Aquí en la zona. 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 Eso es lo que tiene Trueno. Que es joven. Y tiene un talento impresionante. Una capacidad de demostrar flow. Y combinar diferentes patrones rítmicos en la base. Eso lo hace muy muy bien. Muy muy bien. Y es muy fresco. Pero bueno. Le faltó. Para mí le faltó conectar ideas para poder atacar. Y marcar esa diferencia en este tipo de formatos. ¡Vamos! 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 Man Sí Sí Casa Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Usó muy bien los tres emojis Que me dijeron ahí cuáles eran Bueno, está bien, está bien, es lógico Me parece que estuvo más metido Trueno demostró un flow muy, muy copado Muy, muy bueno, muy fresco Pero definitivamente me parece que hizo más méritos Y más punch y mejor uso de las temáticas Y de las palabras Inclusive ya cuando entró al principio Con la temática España Me parece que lo hizo mucho mejor Asesino Nada gente Espero que les haya gustado la transmisión de hoy Que la hayan pasado bien Fuimos un montón de personas Gracias por haber dejado su like Está bueno que comenten ahí en el chat Las batallas que quieren Hoy ya estamos terminando el stream Pero por supuesto que tenemos para anotar Un montón de batallas También cuando se suban las batallas Estas por separado Dejen en los comentarios de esos videos Que ahí se guardan para siempre Los